Saludos, pues hoy vamos con el desempaquetado y primeras impresiones del LG G8 ThinQ. Hay tres modelos de este smartphone, el LG G8, que cuenta con una pantalla de 6,1 pulgadas, con resolución 2K y batería de 3.500 mAh. El LG G8 S ThinQ, que es este, que lleva una pantalla de 6,2 pulgadas con resolución Full HD y cuenta con 6 GB y 128 GB de almacenamiento, igual que el modelo base. Este no cuenta con lo que sería el Dual DAC. Y luego existe otro modelo, que es el LG G8 X ThinQ, que incorporaría una doble pantalla. Como sabes, en la zona de descripción del vídeo dejo un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y también uno a Ebay por si lo quieres conseguir esta unidad en formato subasta. Y también tienes un post en el apartado Comunidad para que me preguntes cualquier cosa que quieras sobre este LG y lo responderé en un otro vídeo. No olvides también que en mi Instagram, arroba geekstelevisión, pues voy a ir subiendo historias sobre este LG G8 S ThinQ. De acuerdo, pues ve suscribiéndote que vamos con el lío. Pues en este caso, al ser una versión usada, pues nos viene con el cargador y el smartphone. En la versión de compra, pues nos incluiría también unos auriculares. El cargador nos presenta 9 voltios a 1,8 amperios y 5 voltios a 1,8 amperios. Como veis, pues tenemos triple cámara aquí de 12 más 13 más 12 con el flash LED. Y aquí tenemos lo que es el sensor de huellas en la parte trasera, que a mí personalmente es donde más me gusta. Tenemos el logo de LG y vemos que esto es cristal. Aquí tenemos el botón de encendido. Esto es aluminio, esto es metal. Está muy bien construido. Aquí tenemos el portatarjetas. Dos tarjetas nano SIM y una micro SD podemos poner. Aquí tenemos el borde. Y tenemos uno de los altavoces. Lo que tenemos aquí también es el USB 2.0 C. Y el jack de 3,5. Muy bien el eje por conservarlo. Y aquí tenemos los botones de subida y bajada del audio. Y tenemos el botón para activar lo que es el asistente virtual. En la parte de arriba, pues nos encontramos con el micrófono de cancelación. Existen tres modelos. Este sería el modelo más básico con una pantalla de 6,21 pulgadas. Con resolución Full HD. El modelo G8 normal es de 6,1 y 2K. Este tiene una batería de 3.350 mAh. Cuando el modelo base tiene una batería de 3.500 mAh. Tenemos una pantalla con tecnología P-OLED. Que cuando lo conectamos, pues nos viene con bastante saturación. Pero tiene un modo de calibración que posiblemente sea el mejor que he encontrado. En este caso tenemos certificación militar. Y protección IP68. Lo que no tenemos es el Quad DAC que sí tenía el modelo base de fábrica. Cuando lo he abierto, venía con Android 9. Y actualizado al parche del 1 de diciembre. Vamos a ver qué tal se portan las actualizaciones. Aquí tenemos pues lo que sería la cámara selfie. Que es de 8 megapíxeles. Como veis, tiene un notch bastante generoso. Pero según se comenta que tiene su justificación debido al sistema de desbloqueo biométrico. Que sería el más similar al que podría tener los iPhones. Otra cosa con que cuenta este LG G8S es que tiene sonido 3D X 3D Soundground. Que vamos a ver qué tal funciona y si realmente esto vale la pena. O es una historia más comercial que otra cosa. Algo que no me gusta es que no he encontrado que tenga ningún modo negro o oscuro. Como sí que tienen otras capas de personalización. Pero parece ser que la capa de LG pues pinta bastante bien. Así que vamos a probarla durante estos días y ver qué tal responde. Como puedes ver, este modelo pues cuenta con NFC. Como puedes ver también cuenta con un sistema Always on Display que nos dará la hora. Y Thumbrain nos dará algunas otras más notificaciones como puedes ver. Aquí tenemos lo que es el Air Motion. Que es este sistema que ha implantado LG en esta nueva serie de teléfonos. Para poder manejarlo via gestos. Así que vamos a configurarlo y ver qué tal funcionaría. De acuerdo pues sabes que en el apartado de comunidad tienes un post para preguntar todo aquello que quieras sobre este LG G8S ThinQ. Y lo responderé en un vídeo final. También sabes que en el apartado de descripción del vídeo tienes un enlace a Amazon por si lo quieres comprar. Y también un enlace a Ebay por si lo quieres conseguir esta misma unidad en su base de acuerdo. Como siempre si te ha gustado no olvides darle el me gusta. Suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y redes sociales. Un saludo.